miren flota aquí estamos en el nuevo vídeo para su canal aquí vamos a atender la red ya vaya mi padrino cruzando para echar una riada ahorita los pescados si ahorita ya está del otro lado también otros tíos cortando también no le esta volteada ahorita ya la atendimos estamos a esperar que ya acaben flota miren ya cayó la primera aquí con con mi tío espérame a mí no se me maten miren flota friterona si o no miren ya está la otra flota tienen aquí es que como hay mucho lodo se entierran aquí en el ojo donde la misma familia familias del fritero vamos hablando flotamos hablando ya van cayendo 3 luego otra amigo en el lodo es que aquí hay unos criaderos y con la mojarra busca ah ya vi que pegó ya vi que pegó aquí en los brazos mi tío alguien le pago en el borde no esta es la misma familia hermana del aceite hay una otra amigo ay aquí estaba otra es que estaba aquí pegada a la piedra a una piedra grandotota quiere si 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 no puede que la piedra de la piedra de la piedra venga usted para que la eche por aquí miren amigos aquí van mis tíos a ver si no están ni una encuevada en las piedras a ver si ya cayó otra ya cayó otra vio una salió la otra la hermana ya quedó otra vez tiene un madrazo aquí como que le dieron un chuzazo antes miren aquí ya se la peluquió va a calar mi tío con el chuzo ahorita que está aquí en el encierro no voy a aclarar para acá me ve a la pierna me ve a la pierna no chingas, ¿sí de bravo? no, 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 no bueno, yo cuando ve vi que tiró porque acá oye el gusto ahí va, ahí va para adentro a ver, a ver a ver a ver como si, ni le pega como puta la vas a matar déjelo de lo que va a ver ahorita que le pegue como se va a ir hasta el chuzo uy, uy ya se metió flota, se metió hoy caí ni aguanto ya se oyó el madrazo acá mira uno está corriendo y otro la está agarrando pura fritera de 3 por 3 por kilo mira, ándale esa es la que va a dar cría nada, pero ¿se prefirió o qué? sí oye, se atacó yo el golpe en la tierra para la madre no me chingue y yo grabando no chingue tío esa es la que va a agarrar si, está bien pegada es que en el visor la vio así de medio quillera cuando menos está buena, está buena 3 por 100 tío fritita con su pico de gallo y su frijolito es una tortilla mamacita santa es que gracias estamos donde hay no más, ya pegó otra ahí ahí viene, a ver levántala tío ya no más, ahorita los papás faltan y ya no más, ya está la fritanga ah mira, y acá otra el gordo yo ni las he sentido mira ahí espérense, espérense, espérense esta la voy a llevar nada más porque es la única que voy a agarrar ven amigo, qué chula mojarrita fritera ay, espérense la bolsa no se va a quedar bien enrollada o la agarré, no creas que por cabrón espérense espérense que no pon ese güey a ver, ven 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 no, aquí está, aquí está es esta, otra sí, es otra, es otra es la misma ah, pues es que no levántala ya espérense 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 son más de 15 minutos una mojarra vete para allá con mi tío mira, vete allá con mi tío es que aquí tendrías que venir como si fueras surfeando arriba de la piedra ¿ah? ahí está buena tierra grande no, ya la pagó ya está pagada es que chiquenla porque tiene es que tengo aquí algo en las manos, no sé ni qué es que tengo aquí algo en las manos, no sé ni qué si es un guapote, está bueno, pero es mojarra, está chiquito ay tengo una pistola en los pies ah, mira, mira ahí va sí miren amigos, ya nos pegamos ya nos pegamos aquí y vamos a ver me pegó una sintiendo aquí debajo ahí hay una para que vean ya sienten la orilla y ya se van saliendo puede decir que hay unas grandes ahí va otra ahí está otra otra te pegué una en la frente a ver ay ay me espantan mira, mira yo voy a ponerla ¿está chiquita? una chiquita sí, está chiquita ah, sí, esa es depredadora esta sí nos la vamos a llevar amigos porque esta se come la cría del guapote una chiquita mira este güey a ver a ver arriba, arriba, arriba arriba, arriba ¿por dónde? para allá para allá, para allá si quieres que aquí te la mojarrita fritera mojarrita fritera, señores ahora sí de güero ¡buah! ¡buah! vamos mira, mira, mira mira, mira voy a ver las piedras ¿eh? mira, mira alza, alza alza ahí pegó otra ahí pegó otra agárralo no, no, no espérate ya vente, compadre ¿para dónde? ¿para dónde? ¿para acá? aquí estoy aquí estoy más o menos bien en la orilla ¿eh? esto es una puta piedra aquí grande venga, agárrala, compadre púrate, levanta alza voy ahora te voy a dar el privilegio bueno, padrino señala una sí, sí, allá mire, esa es para usted espérate 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 miren, miren que es un chiste esto amigos ¿eh? no creen que es nomás venir y ponerse ¿ah tío? a ver mucha gente le dice no, que así quien no agarra no pueden venir y ponerla y no agarrar nada ¿cuántos años de pescando tío? toda mi vida desde chiquitos ¿ah? mira, mira, mira mira amigos, ya está el último entrón aquí no, no, es macho, es macho ahí va, ahí va, ya le pegó, ahí le pegó a los dos jajaja es que está nervioso ay, 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 ay no, no se llegó hasta acá ¿eh? ¿qué es tío? ya se la come es que la cosamos está buena, es de grande está bonita, está bonita está bonita es aquí que la podemos echar toda la tarde arriba de aquí ahí está, ahí está ahora sí no, está muy... esa no es, esa no es alza las redes para que no alza las redes, alza las redes no, me queda dentro de la bolsa no, me queda dentro de la bolsa no, me queda dentro de la bolsa ahí está, ahí va fue out fue out, fue out ¿eh? aquí tengo otra ¿eh? es que acá está una es que acá está una señores, aquí tengo una que me llegó aquí en safe jajaja miren señores qué belleza de mojarra aquí esperamos a que venga mi tío para que la saque porque no no ¿qué fue? ah yo... ¿no ves que fue out? ¿fue out? ¿o fue safe? ¿le bloqueó el home? yo aquí tengo bloqueado sientala ¿ya mal más? no, para ir mal no, para ir mal no, se me vino toda la reja hasta que me pego en el pecho yo agarré una oreja una oreja es una oreja es una oreja que es una h conflictpla esta氣anta ¿no? Anthony � miren así concluye la pesca tío qué tal voy unas espinadones en las manos una quebradera de uñas y quebradera de uñas de las piernas miren amigos ya estamos aquí en casa ya estamos con la pesca del día vamos a hacer unas mojarritas fritas ha de cuenta que fuimos al criadero todo es del mismo tamaño nada más le pusimos a la manteca ajo y unos chiles secos que se vaya fluyendo bien bien frita y aquí vamos friendo aquí se va escurriendo banda se va escurriendo y aquí vamos echando otra vamos echando de otra vamos a acompañar con un pico de gallo que aquí están picando no va a salir y pabajón que tiene gordo no puede faltar todas las reuniones pues miren amigos así quedó la fritanga de mojarras con su arrocito con su pico de gallo unas cacalitas y ya para acompañar aquí está bien vamos echando un pelado ahí estamos saludos a todos flota y ya saben